Gracias por ver el video. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se quede. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Underclips a petición de una suscriptora de Facebook. El nombre es María Chávez. Por ella vamos a disfrutar la canción Lucía que va a cantar el artista Davo Dafut, Producciones Carter Beats. También voy a leerles lo que dice en la caja de comentarios para que ustedes entiendan un poquito sobre qué se trata este video. Así ya luego vamos a ver el video. Dice, ninguna mujer fue lastimada en la realización de este video. Esta producción se realizó para crear conciencia sobre la violencia a la mujer. No estamos promoviendo la violencia. Lo pone claro y es evidente que se los quiero mencionar para que aquellas personas lo entiendan bien sobre qué se trata el video. Ahora nos vamos a ver el video y como siempre lo que yo entienda sienta con respecto a la canción. Les voy a comentar así también ustedes pueden comentar todo lo que sientan o crean sobre contra la violencia. No lo sé, no lo sé. Pero ese es el tema. El título del video es Underclips Lucía Dion Davo Dafut Producciones arroba Carter Beats. Ahora sí, vamos a empezar. Un film de Jimmy Carter. Actuación Jael. Actuación Terry. Davo Dafut Artista. Lucía. Wow. Antes de comentar cualquier cosa, lo que me gusta de todos los géneros hoy en día cuando escucho no solamente rap, remix o hip hop, reggaetón, la mayoría de las canciones, tanto en folclore, en todos los géneros, hay artistas que expresan su sentimiento hacia lo que está pasando en la sociedad. No solamente político, social, también, como se puede decir, la vida diaria de una mujer o de un hombre, también se puede decir. En este caso vamos a escuchar esta historia de Lucía, que ahora mismo él está contando sobre lo que le pasó a Lucía. Veremos qué es lo que va a seguir. Según eso yo daré mi comentario. Es muy importante por eso también que ustedes no solamente se aboquen a un género. Exploren canciones de diferentes artistas, vean qué es lo que, o sea, sientan y escuchen lo que ellos expresan, lo que sienten. Porque todos los artistas no expresan de diferente, o sea, expresan de diferente manera. Y lo que perciben de la sociedad es de diferente manera. Y eso nos hace pensar, nos hace razonar en qué estamos equivocados. Porque si nosotros vemos un solo género, no conocemos más, nos estamos limitando. Nosotros tenemos que ampliar. Este mundo es grande para limitarnos, hay que explorar. Eso no significa que vas a traicionar a tu país, eso no significa que vas a traicionar a tu artista. No, más lo contrario, vas a ampliar tus conocimientos, se puede decir musicalmente. No ganar ni ni lajta más, si es que hay, imáinatechus que hay takizuna, también, takimusuan que hay magana, han acumandicil, imáinatechus maganku, armctoral, hay que imaginan, no ganar cabareni tu ku ilaia generos que hay takiko. Y mara, hay que, zapa artista huahina takimun, zapa artista, ucusganta, rikusganta takimun. Sean tapis takimun, imáinatechus kauzakun paye, huahinkunas takimunku, social, político, monaquin mantan, mana monaquin mantan, Tengo que tener los ojos en los que se han vivido. Todos los artistas de los artistas se han vivido. Todos los artistas de los artistas de los artistas se han vivido. Si no, 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 no. una buena buena hermana buena hija que con sólo 17 la vida le sonreía pero tenía que llegar a aquel día que por fin a martín conocería ay qué ironía los razares de la vida pues ese lo que puedo decir que no hay príncipe ni princesas en las redes sociales son personas que aparentan ser lo que no son cuando una persona conoce por las redes sociales a una persona enamórense sí no digo que no de su apariencia la mayoría de nosotros nos enamoramos de la apariencia pero también hay que conocer una vez que llegan a conocer que conocer los actos que hacen en este caso el enamoramiento es una forma de conquistar las primeras veces luego ya con el tiempo cambian y van reluciendo su verdadero ser entonces es ahí cuando ustedes tienen que decidir o seguir o no seguir eso es muy importante no ganen y ya está más y si es que puede opinión y internet no ven y con y puede opinar que hay redes sociales pigo aquí en conas acción con cubar mis caras monanacón oían currido cocos para ella ya imaginando que hoy pisari príncipe hinan en que mana príncipe ni princesa canto ni ni justo ni pi canto zunalla tían y me enatecho gano ganchis mona con y El hombre que era su novio ahora es su más grande credo Y aunque el principio es como antes, ella firme contra el resto Y se perdió el cariño que ella tenía en vos El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón Y se perdió el cariño que ella tenía en vos El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón ¿A dónde fueron las caricias, dos afectos y te amo? Pues de eso no queda nada más que peleas y reclamos En el mejor de los casos, solo un golpe y un morado Y eso que no te cuento cuando llega alcoholizado Lo siento, no fue culpa, yo no quise lastimarte Lo que yo no soporto, no soporto, seré muy sincera No soporto un maltrato a la mujer No soporto un maltrato a un niño o a un anciano También no soporto el maltrato a un hombre Porque hoy en día hay maltrato tanto al hombre A la mujer en violencia doméstica Hay hombres que han entendido y son conscientes Y han sido educados desde niños que a la mujer no se lo toca Entonces hay hombres que soportan ese maltrato psicológico Golpes y todo porque saben que no se puede tocar a una mujer Y una mujer aprovecha eso Una mujer se siente que lo tiene aquí entre las manos Y puede hacer lo que sea de un hombre No es así Y también un hombre hace lo mismo Pero un hombre que es machista Porque en su familia se ha criado con una educación machista ¿Por qué? Porque la mamá puede que le haya dicho Mi hijo es hombre, no entra a la cocina Mi hijo es hombre, no barre Mi hijo es hombre, no hace esto Y el hijo simplemente se sienta y ve que su hija mujer O sea, que su hermana Supongamos que son dos O sea, un niño y una niña Y que su madre a la niña le haga hacer de todo Que lave, que planche, que cocine Y como su mamá ha visto que la niña no hace bien Le da golpes Y que hace el hombre lo mismo Cuando una mujer no hace bien, le da golpes Esa educación machista pues existe desde hace años En Sudamérica y en otras partes del mundo Y eso se tiene que cortar de raíz Ya sabemos dónde se tiene que cortar Pero también digo yo Hay mujeres que al primer golpe que un hombre te levante Tienes que huir, tienen que escapar No tienen que esperar a que venga el segundo Por muy enamoradas que estén Un hombre que levanta la mano levanta miles veces Eso lo pueden buscar en internet Hay ahí relatos de mujeres que han pasado, que han vivido Y esos hombres no cambian Seremos sinceros No cambian porque ya son árboles torcidos Es como decir, un árbol cuando está creciendo recto Bien, pero cuando está chueco, ¿qué hacen? Ponen dos palos para enrectar Ese árbol sí se puede Pero en un ser humano no Un ser humano no puede enderezarse No puede adquirir valores a los 20, 30 años o 40 años Ya no puede adquirir porque ya su vida es torcida Ya es mala, lo único que va a hacer es siempre estar con una mujer una temporada Pelear con esa mujer hasta que esa mujer se case Luego irá otra mujer y así sucesivamente Entonces, mujeres, tienen que pensar ustedes Aléjense Y también los hombres Tienen que pensar que hay mujeres y también hombres que son así Entonces tenemos que cambiar ¿Cuándo va a cambiar? Cuando nosotros empecemos a denunciar Porque hay leyes que lo dejen a denunciar Y a no aguantar más Por mucho amor que tengan a esas personas Eso es lo que puedo decir Es complicado este tema Pero es mi opinión Quizás puedo opinar muchas cosas Pero lamentablemente tengo Y a pesar que me paso siempre media hora con cualquier canción Ahora vamos a seguir escuchando ¡Ah! Estoy olvidando en que hecho No gana ni ni ya está más Y me inatachos que hay que usar Y me inatachos que hay que usar Guarmis maganko jarista Jaris magallancuta guarmista Y me la he que guarmis maganko jarista Gua kinkuna jaris Ya chan cuña mana O man cupi ya chan cuña mana Guarmita maganata Ya chan cuña guarmis Ya chan cuña sumak maganko jarista Tukui imata ninko ¡Ay! Maki pika y me aquí Iman mikuri sangkay Desgraciado nespa eh Kunang ya chan ca Iman atachos Chay carita maganko Tukui ima ruang Iman ayku chay carita Chay cari mana maganchu Chay carita sumak Ya chay gorgang Kuchu iman tapacha Kuchu iman kaspanel ganku Kang uman na guarmita Makan a gichu tiang Respeta naigitian Kangaswa naigitian Tukui imata Kang wai kunaigit Aksanayi ima inatech Suwarmi ikizu angkachinata Chay ya chay gorgang 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 Inata ninko Ah kang wawai kari kanki Amawa wai kuchu Mana ya Ya ikunai gichu tiang Kosinama Kang di suyami Kaya Ermanayki wai kong Kuntitan siribisonka Kuntitan karasonka Mekunata Mekunai kipa Ama katay chukai Ermanayki Ruanka Chay gorgang Maman Ermanan Manna sumah Kukhting Magang Chay gorgang Mekunata Tantakus Pah Worming Echa pish Mekunata 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 Kukhand Mekunata 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 No, 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 no. No, no, no. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. Y se perdió el cariño que ya tenía en voz. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. Y creo que luchar cuando ya estamos grandes no es la solución, porque la solución del machismo es el feminismo, supuestamente. ¿Quiénes crearon el machismo? Las mujeres. ¿Quiénes crearon el feminismo? Las mujeres. Y muchas mujeres quizás me van a decir, ay, pero ¿qué estás hablando? No, tenemos que ponernos a analizar un poquito. Si vamos a la crianza, a la educación de los niños, quienes educan somos las mujeres. La mayoría de las educadoras, ya sean madres primerizas o madres que ya han tenido hijos, somos las mujeres, quienes tenemos que cambiar nuestra mentalidad para educar de diferente manera, con respeto de igualdad, con iniciativa, tanto a mujer y al niño, con responsabilidades, con deberes, con todas esas cosas tenemos que educar a nuestros niños. Quizás un día o un mañana, se puede decir, haya un respeto mutuo en cuanto vean que una mujer o un hombre levanta la mano y un hombre o una mujer levanta la mano, sepan huir de inmediato, no esperar a ser golpeados o maltratados hasta llegar a este, como estamos viendo en el vídeo, hasta quedarnos helados y quietos para nunca más levantar. Es duro, duro, para mí es muy duro, es doloroso ver que tantas niñas y mujeres, evidentemente no se ve de los varones, porque ya les he dicho, porque los varones tienen miedo de denunciar, tienen miedo de sentirse cobardes. Lo hay, lo que pasa es que no quieren mostrar la sociedad, lo hay, pero espero que cambiemos las mujeres, les invito a cambiar la forma de educar de nuestros niños. Pero directamente, los varones no tienen miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía. Yo creo que son cifras muy pequeñas. Sabemos que son cifras mucho más. No lo sé. Hay que buscar una solución. No sé. Yo, vamos. No sé qué decir, la verdad. No sé. Tengo muchas cosas, muchas ideas para luchar contra esto, pero yo creo que aquí no lo voy a poder decir. Ya luego lo diré en el otro canal. Estoy, como les he dicho anteriormente, estoy tratando de ver cómo hacer en el otro canal este tipo de charlas. Pero charlas que construyen, no que destruyen a la gente. No, no, no. No hay que decir. 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 Las cifras revelan una realidad alarmante que ha querido ser negada por quienes afirman que el feminicidio no existe sino hasta el 2014, cuando fue incluido en la legislación penal ecuatoriana. Pero las cifras dicen lo contrario, no solo han existido desde siempre, sino que debe ser entendido como un problema de salud pública y mental, yo diría. Bueno, hemos terminado de ver, espero que, no sé ustedes qué piensan, me gustaría todo lo que ustedes quieran comentar, pues comenten en la caja de comentarios y ya pues yo voy programando lo que voy a hacer en el otro canal porque quiero hablar de todo en ese canal para que ustedes también empiecen a expresar sus sentimientos, lo que quieren hacer, no sé, porque es una forma de que la gente despierte también, ¿no? Y como siempre voy a dejar el link del canal de Underdogs TV para que ustedes vayan a ver este vídeo y se suscriban, comenten, den like, compartan con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando también a estos artistas. Gracias. 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 Gracias.